Y esta trifulca agresiva que se vivió en un supermercado pone en evidencia la crisis y el pánico que está viviendo la comunidad por el COVID-19. Y es que no solamente evidenciamos esta escena en el video, sino que también visitamos varios supermercados donde el panorama y la desesperación por comprar papel higiénico sigue siendo crítico. Las personas cuando llegan a un supermercado llenan sus carritos con productos de la canasta familiar, sin tener en cuenta cuáles son los suplementos verdaderamente necesarios en caso de una cuarentena. La enfermera profesional Gaby Bautista nos da las siguientes recomendaciones. Lo que en realidad necesitan son los útiles para dos o tres semanas y también la comida necesaria para dos o tres semanas. Aparte de eso sí recomendaría que tuvieran agua suficiente y también puede ser de filtro. Y medicina básica ya sería Tylenol, Ibuprofen y medicina para los síntomas respiratorios por si se enferma. En nuestro recorrido por los diferentes supermercados hablamos con varios compradores, quienes nos dieron diferentes opiniones. Creo que la gente está alarmando un poquito, pero solo hay que tratar de llevar lo suficiente y no alarmar mal las cosas. Estamos comprando las comidas como pan, harina, frijol. Estamos comprando lo básico, tampoco estamos exagerando, pero estamos tratando de la manera de ser precavidos. También hablamos con el señor Fernan, quien nos comentó sobre el desabastecimiento de algunos alimentos de la canasta familiar. El COVID-19 tiene completamente alarmada a toda la comunidad, que está arrasando con los supermercados. Hay muchos productos limitados y otros como los huevos, la leche, el jugo de naranja, completamente agotados. Así, como pueden ver, a mis espaldas, vacío. Pero los compradores no son los únicos preocupados por la falta de productos. Asimismo, los administradores de los supermercados están viviendo las consecuencias por la falta de algunos productos. Nuestro equipo de Mundo Hispánico nos ha reportado cómo se ha vivido la situación en algunas regiones del mundo. En conversación con la profesional de salud Gaby Bautista nos da las siguientes pautas para tener en cuenta en caso de contraer y prevenir el coronavirus. Si tienen los tres síntomas, que son fiebre mayor de 101, tos en particular seca y dificultad respiratoria, deben llamarle a su médico. Llamar al médico, explicarle lo que está pasando y a ellos van a determinar si es necesario que vayan a una localidad para que le hagan el examen del virus. Es importante que limpiemos lo que más se usa, que son las mesas, las puertas, cuando salga del carro que se limpien las manos otra vez por si tocó algo. Y lo que sí puede usar, si no tiene el desinfectante, es un galón de agua, le puede agregar 5 cucharadas de cloro o blanqueador y con eso puede limpiar. También simplemente jabón y agua se pueden usar. Y yo me despido desde el parqueadero de este Kroger que se encuentra completamente lleno, porque hasta este momento la gente no para de comprar. Mi nombre es Camila Daza para Mundo Hispánico. Clare de la Navidad Lea 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 Gracias.